¡Portem, bitch, down! Que me daban de plata, bueno, pues me toca un if Que a ver, que no es pa' tirar cohetes El if, lo sé, pero bueno, siempre Siempre hace ilusión, ¿no? Que te toque un if Así es que, bueno, está muy bien Fui abriendo los demás sobres Eran un total de 6 sobres Porque, bueno, lo del primer Día del aniversario De Food Champions, ya digo, y lo de Y también hice lo de Marquesina, ¿no? Que te dan unos cuantos sobres, así es que, bueno Ya veis que algunos son de plata, ¿no? Bueno, aquí me toca Salazar Que no está mal tampoco, ¿no? Son, ya digo Pues de plata, pues jugadores de plata Que tampoco nos van a llegar a ningún lado Aunque hay algunos por ahí que valen Su pasta, ¿eh? Y bueno, aquí Me toca Penatia, que a ver, no está Mal, es buen jugador, no es caro Pero bueno, ahí está Y, bueno, pues mi sorpresa es que todavía me Quedan 3, pero bueno, todavía me quedan 2 Sobre stop, ¿no? Y, bueno, pues Yo cojo, abro este Y acá, ¡pum! Aquí está lo bueno, ¿no? Me toca nada más y nada menos que el señor Robben Así es que, bueno, súper contento Súper motivado, ¿no? 4 estrellas en peligranas 86 de ritmo 90 de regate 85 de tiro 81 de pase La verdad es que es un jugador completísimo, Robben Además es bastante alto Me toca Slimani también Musa, ¿vale? Que aunque no vale mucho Pues es un jugadorazo Y... y nada Bueno, y estos dos sobres, ¿no? Que todavía me quedaba lo bueno, ¿no? A ver qué me iba a tocar por aquí, ¿no? Y, bueno, pues aquí me toca Falcao Y en el siguiente me toca, creo que Carvajal Y, bueno, lo que os quería decir es un poquito Como... creo que he tenido buena suerte Con estos sobres, ¿vale? Mucha suerte Bueno, pues suele ser así Como veía que había sobres promocionales Pues le llamé a mi hijo Le llamé a mi hijo para grabarlo, digamos, en directo Así es que... bueno Aquí os presento a mi hijo Xavid Bueno, pues ya habéis visto las recompensas Que me han tocado, ¿vale? En esos sobres La verdad es que no puedo estar más contenta Y como suele ser así Que cuando tienes un poquito de fortuna La fortuna sigue acompañándote Son rachas, ¿vale? He dicho Le voy a llamar a Xavi Le voy a llamar a Xavi Y abrimos unos sobres Hola, muy buenas a todos Aquí estoy con Rem Hola Y vamos a abrir sobres de FIFA ¿A ti qué jugador te gustaría que te tocara? Ruli Ruli, venga, a ver si nos toca Ruli, va ¡Ojo! 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 ¡Qué bueno! ¡Eso es un papá no ha vuelto! ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! ¡Chocala! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! Fíjate, tiene 93 de mismo 83 de tiro 82 de pase 84 de media 84 de media Y fíjate, y Dani que también tiene 83 Pero... Uno mejor Vamos a ver Ruli, Ruli, Ruli Ruli, Ruli ¡Ojo! ¡Unif! ¡Tarte! ¡Qué bueno! ¡Choca! ¡Otro bueno, eh! Vale Darida No es... Seguro que no vale demasiado Pero... Oye ¿Cuánto medio tiene? 82 82 82 Sí, aunque aquí no se mira por la media Sí, aquí no se mira tanto por la media, eh ¿Se oye? Aquí es distinto que en los cromos Aquí no hay ídolo Ni cosas de esas Aquí hay Eve Y estas cartas especiales del aniversario de FUT Que es la que te ha tocado Esa que te ha tocado el jugador brasileño Y esas son las buenas Maestro Sí, pero esa es la química Ojo Bueno, no está mal, eh No está mal, eh No está mal La Icolan Más top todavía Venga Aunque, bueno Ya nos han tocado dos, eh Unif Y bueno, aunque no varía mucho Normalmente luego Vamos a ver A ver si nos toca ahora algo bueno No, no No, que va, que va Hamsik 80 Bueno, 85 de media, eh Ya digo Que estos que tienen así mucha media Luego nos vendrán bien Seguro Segurísimo Has quitado la animación otra vez Bueno, a ver que nos toca En la M Sin animación ni nada Casemiro Sanya Matiu Brate Bueno Casemiro que tiene 83 de media No está tocando nada Un poquito de ánimo Xavi, un poquito de ánimo Venga, va Cuatro sobrecitos nos quedan Cuatro sobrecitos Ojo Xavi, sigue queriendo que le toque Jero Ruli No nos toca Ruli Nos toca Carvajal Sí Ahí está Carvajal Bueno Por la cara me recono Por la cara me has reconocido Sacaremos alguno más Sacaremos alguno más Sacaremos uno bueno Podremos Lo conseguiremos Venga, no dale caña Venga, va Que sí, que sí Hay que pensar en positivo Vamos Xavi Vamos Xavi Vamos Xavi Ahí está Ruli El mismo no puede ser No puede ser No me lo creo, tío ¿Otra vez Wellington? ¿En serio? No puede ser Otra vez nos toca el mismo, tío Trigero Vale, vale Más un trigero Claro, como he visto de Villarreal otra vez Antes nos tocó Ruli Está de repetirse esto Vamos Bueno, pues nada Un sobre nos queda ¿Cómo lo ves? ¿Nos va a tocar o no? No No Antes decías lo mismo Y nos tocó, ¿eh? Antes decías No, no, nos va a tocar Y nos tocó Ya se había ánimo Ya se había ánimo Bueno, pero ahora sin repetir Venga Xavi, ánimo Ay, que nos toca uno Venga Ruli 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 Tú Ruli Pero Ruli Pero Ruli no nos va Ven 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 Ojo Cuidado Ojo francés Es portero Bueno, Ruli No está mal, ¿eh? Oye, no está mal Un caminante Un caminante Ruli ¿Vale? Que es portero No vale tampoco demasiado Pero oye Nos ha tocado un caminante Tú nunca habías visto esto, ¿no? ¿O sí? No, ¿no? Pues ya lo has visto Eso es cuando tocas uno Que tiene una media muy grande Como Ruli Por ejemplo Que tiene 88 Y aunque es portero Y no vale mucho Bueno A gusto ¿Contento con lo que nos ha tocado? Más o menos Hombre, podemos vender a Ruli Sin fichar a Ruli De hecho a Ruli ya lo tengo Mira Tengo yo la cárcel especial ¿A ver? Sí Yo tengo la cárcel especial Oye, oye, oye Espérate Que nos toca aquí Hummels Que tiene 87 de media también, ¿eh? Fíjate que dos nos han tocado, ¿eh? 88 y 87 de media, ¿eh? Oye Pues no está nada mal, ¿eh? Te digo en serio, ¿eh? Bueno Te voy a enseñar el equipo Y ya verás como tengo a Ruli ahí Mira Mira Plantillas Aquí tengo a Ruli Mira Tengo puesto a este Porque es de otra liga Y otra movida Pero tengo aquí a Jero, ¿eh? Míralo Un día quiero jugar un partido contra Jero Y decirle Jero, te voy a machacar Jero, si me estás oyendo Te voy a machacar Mira qué equipazo tengo Y cuando juegue contra ti Haré esto Pum Te pondré a ti ahí en la portería Aquí lo dejamos Hemos tenido suerte Bueno, parcialmente, ¿no? Nos han tocado dos cartas especiales Nos ha tocado un caminante Nos ha tocado un if también Bien No eran muy caros No eran muy top, ¿vale? Pero bueno, bastante bien Nos ha tocado un poco de todo, ¿no? Sí, bien ¿Hasta el siguiente entonces? Sí Venga, pues choca Chao, chavales Chao 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 Chao